muy buena gente ya sabéis que podéis escuchar todas mis canciones desde mi perfil de spotify vais a tener el link en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos del canal suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si te apetece aportar tu granito de arena pulsa en unirse y selecciona una categoría para disfrutar de ventajas exclusivas también te voy a dejar un link a mi web de instrumentales donde podrás adquirir beats para tus canciones como los que uso yo en las mías sin más os dejo con el rap es la forma de poder definitiva intelecto mejorado y armadura incentiva el último nivel que mi cuerpo tomó la forma de poder que me hizo superior no tengo rival mi armadura impenetrable me da estabilidad esto es inevitable miles se quedaron a lo largo del camino miles que murieron cumpliendo su destino la lucha comenzó esquivo sin parar dice me dejó pero no me hizo olvidar la velocidad es crucial en la batalla para destrozar de una vez a este canalla he llorado tanto que no me quedan llantos que me quiten el espanto que emanan este canto lo haré por mi familia lucharé por los caídos recuerdo a mi maestro y a mi madre en el olvido mi dolor se ha convertido en un ser que es testigo del poder que aquí yo abrigo con mi cuerpo lo recibo furuta tu final llega bajo mis manos voy a proteger a todos mis hermanos ya no más dolor no más llantos con ardor no más luchas entre razas no más actos de valor quiero recordar a los que me atacaron los que me formaron de una forma me marcaron fueron la razón de alcanzar este nivel de dejar de ser cruel de ser a mi credo fiel harima tatara ellos que lucharon yuso el tipo que hemos enfrentado palomas humanos bull con kakuha mi cabeza estalla el dolor la estruja cientos de miles fueron devorados miles han sido sacrificados quise cambiar la realidad que vivía peleando día tras día contra los animales que asesinan a sangre fría por eso entregue la vida por esta causa perdida que me llevo a convertirme en un enfermo genocida ahora soy un sanguinario gol que va a dar gaza a todos los humanos a matar el masa es mejor que se cuídense muy bien donde residen si no miden sus acciones voy a acabar con su raza entro al pacificador de la tsc con yuso en batalla tan solo podréis correr si mi locura indomita es demasiado para vos os partiré por la mitad y os arrancaré el corazón no tengo miedo a ningún goal y a ellos son mi presa entenderme es muy difícil soy un rompecabezas solo decidme soy una mente experta como luchas contra mi saliendo de una mieza hola loco te mato y no me provoco soy buena gente y aunque a veces me vuelvo loco solo quiero oro para que se cure mi hermana seré gol por fuera pero humano de alma no lo sabía hasta que me hice detective en oro me mata pero no sana mis cicatrices mis directrices son acabar con esa morralla y no parar hasta que no acabe esta batalla ¡TACARA! ¿Viene cargado de veneno? ¡PAPARA! ¿O tendré que poner hoyo el freno? ¡PREPARA! que para este jodido infierno por vosotros se dirige el sicario del averno mato a sangre fría por el bien de la misión discípulo de anime sin ninguna condición humanos son inferiores esa es la única razón quiero guiarlos con mi alma y con todo mi corazón es algo que nace desde muy dentro tengo ciertas dudas y no me encuentro no quiero llorar no quiero luchar perdóname Gide te volví a fallar no puedo ser alguien muy diferente he perdido amigos y mucha gente combátelo, destruyelo, asúmelo, recházalo la última forma se manifestó ¡Gracias! 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 Muy buenas gente, Espero que os haya encantado el rap no sé si realmente será el último rap de tokyo google aunque probablemente sí pero habrá muchos más raps de otros muchos animes de otros muchos temas rap puro rap serios etcétera y lo que estáis viendo en pantalla son los miembros del canal quiero hacer un pequeño reconocimiento a todos los miembros del canal así que muchísimas gracias por estar ahí por hacerse miembro voy a ir pasando los nombres para que se vean todos realmente gracias de verdad me estáis dando un apoyo muy importante para mí porque es una de las formas en las que los youtubers nos podemos dar algo de soporte y seguir creando contenido vale que es lo importante y nada si os apetece haceros miembros del canal y disfrutar de contenido exclusivo para miembros contenido en primicia etcétera darle a la sección unirse que hay debajo del vídeo y así podrás formar parte de los miembros y sin más os dejo con la otro y la waifu bailando chao 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 Gracias por ver el video.